¡Gracias! 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 Diputada, estamos en vivo. ¿Cuál es el sentido de usted como jeza de bancada UNA? Aquí estamos acompañando a los diputados del bloque UNA. Acompañando la movilización del pueblo que hoy está manifestándose en contra de múltiples injusticias contra el fraude universitario tienen que caer ese fraude. Por eso los estudiantes universitarios nos están hoy acá manifestando su rechazo al fraude. Pero también manifestando las organizaciones de la ciudadanía en contra de un gobierno corrupto. Un gobierno que no está despediendo los derechos del pueblo sino que está uniendo la pobreza. en la miseria, en la corrupción. Por eso estamos acá y un Congreso que no está legislando a favor del pueblo. Es una agenda regresiva. Por todo eso, venimos hoy acá acompañando la movilización y aquí el pueblo tiene que escuchar la voz de ese pueblo y este gobierno tiene que entender si hay un pueblo organizado en resistencia y que van a defender su interés. Diputada, no es la primera vez que la presidencia del Congreso no escucha los 48 cantones. No está usted presente cobriándolo. Así es, justo el Congreso en agenda está colocando la iniciativa 6076 que es una iniciativa de ley que viene a definir esto que estamos viendo, las manifestaciones. quieren mandar al ejército, quiere mandar a la PNC, quiere mandar a la SAAR para que venga a reprimir en contra al pueblo. Pues los 48 cantones se levantó y el día de ayer estuvo toda la noche. Hoy, la presidenta de la Junta Directiva han asumido el compromiso que van a retirar en definitiva a esa iniciativa de ley con lo que se demuestra que el pueblo organizado puede evitar esa represión. Por eso es que es un antecedente importante y la movilización de hoy es parte de esta internación del pueblo de Guatemala. Gracias. Hay gente que está compartiendo sus videos conmigo. Un llamado para que sigan compartiendo sus cosas. Esta movilización debe ser a todo nivel. Una movilización nacional en redes sociales. Una movilización nacional caminando, resistiendo a la insistencia. El objetivo debe ser que renuncie a la PNC. No podemos seguir manteniendo un gobierno común. Por eso acompañamos la movilización nacional. Pero también demandamos del pueblo de Guatemala que por medio de las redes sociales influya. Y mande el mensaje directo a Yamatel que ahora no lo queremos del gobierno de este país. También demandamos del pueblo de Guatemala que por medio de las redes sociales. El gobierno de Guatemala que por medio de las redes sociales. para decirle que propicien una administración democrática que garantice la seguridad, que garantice la justicia, que garantice la educación entre todos. Esa es la consigna, esa es la petición, porque queremos el pueblo de Guatemala vivir en democracia, pero una democracia real, una democracia participativa, una democracia donde garantice la seguridad, garantice la democracia de nuestro país. Seguiremos transmitiendo en vivo en nuestros momentos, gracias por seguir la transmisión.